El diputado del MAS, Edgar Montaño, se refirió al diálogo con los médicos por el artículo 205. Si nosotros hemos dicho y hemos sido claros, todos los artículos que ellos crean conveniente, revisar punto por punto, coma por coma del artículo 205, lo vamos a realizar más flexible, no puede haber, ¿no es cierto? Y en ese entendido esperemos que este fin de año los hermanos médicos también, algunos dirigentes hayan reflexionado y podamos llegar a un acuerdo y obviamente zanjar esto, porque al final la prioridad es la atención de la salud al pueblo cruceño y al pueblo boliviano. Y creemos nosotros que va a ser importante porque la población así lo está pidiendo, la atención de la salud debe de restablecerse y ha sido la presión de los hermanos médicos de base que quieren entrar a un diálogo.